Es un reflejo, el tiempo me gira, más allá de mi cuerpo Eso es lo que alcanza, este es el momento Vuelo como el viento, busco, me siento Quien no hay nada que nos pueda detener, decidimos a lo que no va a ser Vuelo como el viento, busco, me siento Vamos a romper la ley y la verdad, el destino Esa es la realidad Vuelo como el viento, busco, me siento Vuelo como el viento, busco, me siento Rodar y rodar, romper el laberinto Buscar y buscar, se nos el distinto Vuelo como el viento, busco, me siento Quien no hay nada que nos pueda detener, decidimos a lo que no va a ser Vuelo como el viento, busco, me siento Vuelo como el viento, busco, me siento Quien no hay nada que nos pueda detener, decidimos a lo que no va a ser Vuelo como el viento, busco, me siento Que no hay nada que nos pueda detener Si Dios sabe un nuevo manacero Que no hay nada que nos pueda detener Si Dios sabe un nuevo manacero Que no hay nada que nos pueda detener Que no hay nada que nos pueda detener